El taller cultural retorno del Cantón Pedro Moncayo les invita a recorrer nuestro pueblo a través de la literatura. Tenemos cuento, relato y poesía. El taller cultural retorno de los libros del taller cultural retorno. Encuéntranos en goraymi.com Miles de negocios de gestores turísticos, artesanales, culturales, gastronómicos y comunitarios hoy están en riesgo. Es hora de que todos afrontemos la tarea de rescatarlos. Es hora de convertirnos en los héroes del turismo. Comprometete a visitar uno de estos gestores cuando sea seguro hacerlo. Grábate un video y grítale al mundo que juntos reactivaremos la economía de nuestros pueblos y construiremos el nuevo Ecuador que merecemos.